Tras dos años de restricciones sanitarias, Marrakech, el pulmón turístico de Marruecos, vuelve ahora a la vida con las plazas llenas de turistas y todos los comercios abiertos, aunque todavía no ha alcanzado los niveles de visitantes prepandemia. A comienzos de este año, la mitad de las tiendas estaban cerradas y la mítica plaza de Jamal Efna estaba casi vacía, consecuencia del cierre de fronteras que aplicó el país magrebí del 29 de noviembre al 7 de febrero. Pasados casi tres meses desde la reapertura, la situación ha empezado a cambiar y se observa un repunte de visitantes. Ayub, un vendedor de productos de decoración en la Medina de Marrakech, estima que la presencia de turistas en la ciudad ha alcanzado el 70% del nivel pre-coronavirus. Durante el ramadán, especialmente, hubo muchos turistas que vinieron a la ciudad, así que es mucho diferente de cuando el barrio se cerró. La plaza Efna ha vuelto a adquirir su identidad perdida y el desorden que tanto admiraba Juan Goitisolo. Sin importarles las altas temperaturas de estos días, algunos turistas se dan un paseo en calesa y otros regatean el precio del zumo de naranja entre los puestos de comida que impregnan de olor la plaza. El repunte turístico que se observa en Marrakech, según el experto Subir Buhut, se ha producido de forma progresiva tras la reapertura del espacio aéreo el 7 de febrero y el marítimo dos meses después. El número de vuelos desde la primera semana de apertura ha aumentado un 270%. Los datos de ingresos por turismo también son positivos y entre enero y marzo crecieron casi un 80% respecto al mismo periodo del año pasado.